Buenas tardes señoras y señores consejeros electorales, señoras y señores representantes de partidos políticos, siendo las 12 horas con 6 minutos del día 8 de junio del año 2015, damos inicio a la sesión extraordinaria convocada para esta fecha. Solicito al público asistente guardar silencio y no ingresar a esta área, reservada a los integrantes del consejo general y al personal de apoyo. A las y los consejeros electorales y representantes de partidos políticos, les solicito usar el micrófono para que sus versiones queden, sus intervenciones queden grabadas en la versión escenográfica y en el acta correspondiente. Señor secretario, verifique si existe cuero legal para sesionar. Buenas tardes, con su permiso se encuentran presentes las consejeras electorales Lili de María Chan Muñoa, Ivón Miroslava, Barca Velásquez, Margarita Ester López Morales, así como la consejera María del Carmen Girón López. También se encuentran presentes los consejeros electorales, Jorge Manuel Morales Sánchez y Carlos Enrique Domínguez Cordero. De igual manera hago constar la presencia de los señores y señoras representantes de los partidos políticos, contador público José Francisco Hernández Gordillo del Partido de Acción Nacional, licenciado Iber Gordillo Náñez del Revolucionario Institucional, licenciado Samuel Castellanos Hernández del Partido de la Revolución Democrática, profesor Mario Cruz Velásquez del Trabajo, licenciado Emanuel Palacios Demblo del Verde Ecologista de México, licenciado José Francisco González González de Movimiento Ciudadano, licenciada Delia María Cruz Moreno de Nueva Alianza, maestra Mercedes Norberida León Hernández de Chiapas Unido, licenciado Carlos Hugo Gallegos Díaz de Encuentro Social, licenciado Marco Antonio Peña Róter del Partido Humanista. Por lo que certifico que existe quórum legal para sesionar. ¿Es cuánto, presidente? Habiendo quórum legal, declaro instalada la sesión extraordinaria convocada para esta fecha. Señor secretario, sírvase continuar con la sesión. Antes, presidenta, si me lo permite, quisiera solicitar su autorización para que con fundamento en los artículos 27, fracción sexta de reglamento interno y 25 de reglamento de sesiones del Consejo General, se consulte al pleno si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular junto con la convocatoria previamente y así entrar directamente al desahogo de cada uno de ellos. Haciendo la aclaración que si alguien lo solicita, se daría lectura al documento que se requiera para ilustrar cualquier punto y que el orden del día se inserte como si a la letra se leyera. Adelante, señor secretario. Procedo a realizar la consulta. Señoras y señores consejeros electorales, se somete a la aprobación de ustedes en los términos antes señalados la dispensa de la lectura de los documentos. Quienes estén por su aprobación, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos la dispensa de la lectura. ¿Es cuánto, presidenta? Señor secretario, sirva a continuar con el siguiente punto del orden del día. El punto número 3 del orden del día corresponde a la aprobación del orden del día. Señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, está en la consideración de ustedes el contenido del orden del día. Si alguien desea hacer alguna observación. Al no haber observaciones, señor secretario, sí vas a consultar la votación del orden del día. Señoras y señores consejeros electorales, se somete a la aprobación de ustedes el contenido del orden del día. Quienes estén por su aprobación, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos el contenido del orden del día. ¿Es cuánto, presidenta? Señor secretario, sirva a continuar con el siguiente punto del orden del día. El punto número 4 del orden del día corresponde a dar cuenta al Consejo General del listado actualizado de los visitantes extranjeros acreditados por el Instituto Nacional Electoral con corte al 7 de mayo de 2015. Señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, es del conocimiento de todos ustedes el contenido de este documento. En ese sentido, se da por desahogada la cuenta. Señor secretario, sirva a continuar con el siguiente punto del orden del día. El punto número 5 del orden del día corresponde a dar cuenta al Consejo General del acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, número INE-CG 319-2015. Señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, es del conocimiento de todos ustedes el contenido de este documento. En ese sentido, se da por desahogada la cuenta. Señor secretario, sirva a continuar con el siguiente punto del orden del día. El punto número 6 del orden del día corresponde a informar al Consejo General de las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en los expedientes números TEECH-JI-005-2015 y JI-007-2015. Si me permite, Presidenta, daría lectura a los puntos resolutivos de ambas resoluciones para que queden asentados en el acta. Adelante, señor secretario. Con su permiso. Expediente número TEECH-JI-005-2015, puntos resolutivos. Primero, es procedente el juicio de inconformidad promovido por Antonio Avizahí Tapia Morales en su carácter de representante suplente del Partido Político Morena. Segundo, se confirma el acuerdo IEPC-CG-A-040-2015, emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana el 16 de mayo de 2015, en el que se aprueba el registro del acuerdo de candidatura común suscrito entre los partidos políticos Revolucionario Institucional y Chiapas Unido para contender en la elección de miembros de ayuntamiento en el municipio de la Concordia, Chiapas, para el proceso electoral local ordinario 2014-2015 por las consideraciones vertidas en el considerando sexto del presente fallo. Ahora bien, por lo que respecta al expediente número TESH-JI-007-2015, los puntos resolutivos son los siguientes. Primero, es procedente el juicio de inconformidad promovido por José Francisco González González en su carácter de representante del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. Segundo, se revoca el acuerdo identificado con clave alfanumérica IEPC-CG-A-039-2015 de 16 de mayo de 2015, emitido por el Consejo General en el que se declara improcedente el registro del acuerdo de candidatura común suscrito por los partidos políticos del trabajo y movimiento ciudadano para participar bajo la modalidad en elección de miembros de ayuntamientos por los municipios de Palenque, Itiopisca, Chiapas, en el proceso electoral local ordinario 2014-2015 por los razonamientos vertidos en el considerando sexto del presente fallo. Tercero, se ordena a la autoridad responsable para que dentro del término de 24 horas contadas a partir del momento en que sea notificada la presente resolución requiera al Partido Político Movimiento Ciudadano y a través de quien legalmente lo represente para que dentro de igual término, es decir, 24 horas contadas a partir de que sea notificada la prevención, cumpla con los requisitos que quedaron señalados en el inciso A, C, D y H del acuerdo objeto de impugnación, hecho que sea, proceda en términos de la última parte del considerando séptimo de la presente resolución, es cuanto, Presidenta. Señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, es del conocimiento de todos el contenido de estas resoluciones. En la primera, se confirma el acuerdo de este Consejo General y en la segunda, como ha quedado asentado, se revoca el acuerdo IEPC-CG-A-039-2015 y se nos ordena, en el uso de nuestras atribuciones, se emita una nueva resolución en la que se determine la procedencia o improcedencia del acuerdo de candidatura común lo que en el siguiente punto del orden del día le daremos cumplimiento. Señor Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. Con su permiso, Presidenta. Respecto al punto número 7 del orden del día, este corresponde analizar y aprobar en su caso el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por el que, derivado de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en el expediente TCH-JI-007-2015, se aprueba el registro del acuerdo de candidatura común suscrito por los partidos políticos nacionales del trabajo y movimiento ciudadano para participar bajo esa modalidad en la elección de miembros de ayuntamiento por los municipios de Palenque, Itiopisca, Chiapas, en el proceso electoral local ordinario 2014-2015. Con su permiso, Presidenta. Daría lectura a los puntos de acuerdo para que quede asentado en actas. Adelante, señor Secretario. Puntos de acuerdo. Primero, se declara procedente al registro del acuerdo de candidatura común que celebran los partidos políticos del trabajo y movimiento ciudadano para postular a la misma planilla de candidatos a miembros de ayuntamiento en los municipios de Palenque, Itiopisca, Chiapas, en el proceso electoral local ordinario 2014-2015, en términos de lo señalado en los considerandos 18 y 19, con relación a los antecedentes 6, 10 y 12 de este instrumento, debiendo expedirse la constancia correspondiente. Segundo, se instruye al Secretario Ejecutivo notifique el contenido de este acuerdo al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas para los efectos legales a que haya lugar en el ámbito de su competencia. Tercero, se instruye al Secretario Ejecutivo para que notifique el contenido de este acuerdo al Instituto Nacional Electoral y a las Direcciones Ejecutivas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Organización y Vinculación Electoral, así también a la Unidad Técnica de Fiscalización y a los Consejos Distritales y Municipales Electorales para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar en el ámbito de sus respectivas competencias. Es cuanto, Presidenta. Señoras, señores integrantes de este órgano colegiado, está en la consideración de ustedes el contenido del presente proyecto de acuerdo. Si alguien desea hacer uso de la voz. Al no haber intervenciones, señor Secretario, sírvase consultar la votación correspondiente. Señoras y señores consejeros electorales, se somete a la aprobación de ustedes el contenido del presente proyecto de acuerdo. Los que estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo de la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos el contenido del acuerdo de referencia. Es cuanto, Presidenta. Se instruye al Secretario Ejecutivo de cumplimiento a los puntos resolutivos del presente acuerdo. En términos de lo establecido en el artículo 395 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, los representantes de los partidos políticos que se encuentran presentes en esta sesión quedan formalmente notificados. Se instruye al Secretario provea lo necesario para la publicación del presente acuerdo en el periódico oficial del Estado y en la página de Internet de este instituto. Señoras y señores, se han agotado los puntos del orden del día previstos para esta sesión. En ese sentido, y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12 horas con 18 minutos del día de su inicio, declaro clausurada esta sesión extraordinaria. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.